Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, ¿Pero qué está pasando con Ben Master? Ayer se anunció lo de Dark Knight y The Green Lantern y ahora anuncian otra nueva figura y esta ocasión es de Batman Aventure que es en Night Sky Batman, así es, está increíble esta figura, vale muchísimo la pena tener esta colección de Tantajiro, o sea, ¿Ahora qué van a anunciar? ¿Van a anunciar la de Super Legacy? Así, en lo que eso falta mucho, pero bueno chicos, les voy a dejar un like y suscríbete, bye bye, chao chao ¡Suscríbete al canal!